Hola de nuevo amigos del canal, volvemos con nuestra saga del mejor capítulo D y hoy lo hacemos en esta semana que en gran parte dedicamos a los juegos de mesa con una serie que tiene un capítulo que nos viene al pelo evidentemente hablamos de Community, una de las mejores comedias, de las más reputadas comedias de los últimos años nos metemos inmediatamente con ella, como siempre con Isan Vallés y Dani Ruiz en La Guardia del Titán Pues así es, en esta semana que nos ocupan los juegos de mesa que nos llenan la mesa de tableros y de historias pues no hay mayor tablero que la mente humana y no hay mayor juego de mente humana que el Dungeons & Dragons donde todo es imaginación, donde los roles pues es lo que a ti te dé la gana Esto es un juego de rol, todo ocurre en la imaginación colectiva Precisamente en este capítulo de Community, en el capítulo 14 de la segunda temporada Dungeons & Dragons es uno de los grandes protagonistas de esta serie de un abogado que resulta que no lo era tanto, así que tiene que volver a la universidad y conoce un montón de gente diferente y bueno, finalmente forman un grupo, si no me equivoco, para aprender castellano de un tío que es asiático y bueno, pasan cosas muy tochas como por ejemplo acabar haciendo una parte de rol Lo cierto es que sí, y de hecho es la serie indicada, ¿no? Porque es una de las series capitales, digamos, en las que se reúne un grupo de gente friki cada uno a su manera, pero bueno, gente que dentro de un grupo no encajaría marginados sociales que aquí se reúnen y de hecho, en este capítulo en concreto, precisamente se ahonda un poquito más en esto en la visión clásica del geek, del nerd, del friki, que le decimos aquí además cumpliendo todos los cráones jugador de dragones y mazmorras, con sobrepeso, con baja autoestima y precisamente la partida se juega, se organiza para intentar que el chaval el gordo Neil, en este caso, pues pierda un poquito ese estigma se sienta arropado y se sienta un poquito mejor pero, como siempre sucede en community, pues bueno, no todo sale como debiera y el pobre Neil parece que no va a haber cumplido su objetivo y el grupo no va a cumplir su objetivo, de echarle un cable, de animarlo y no podemos hablar de este capítulo, que es divertidísimo y Sam, sin ahondar un momento en la polémica que nos aplicó hace unos meses Exactamente, es una cosa tremendamente curiosa porque este capítulo de Community, el 2x14, fue censurado por Netflix o sea, pasabas del 13 al 15, como si fuera el 14, un número maldito porque consideraba que tenía componentes racistas que Community, en general, tenga algún componente racista es que te estalla la cabeza pero este capítulo en particular, que precisamente lo que pretende es ahondar en eso, en que todos somos iguales elfos oscuros o goblins, camareros pues realmente, yo estoy seguro que quien tomó esa decisión se basó en críticas de personas que no habían visto el capítulo y esa persona en concreto no se dignó a ver el capítulo porque si no, jamás, pero de los jamases hubieran censurado un capítulo como este ¡Eh, Neil! ¡Va a ser la caña, tío! Tenemos a Ken Jeong, que está disfrazado de elfo oscuro pintado de oscuro no de negro, no va de afroamericano, no va de esclavo no va de negro de África va de elfo oscuro Mirad, yo soy Brutalitobs, el mago porque intenta interpretar su raza y además, que él es un actor asiático tenemos a dos actores afroamericanos como son Donald Glover y Beth Nicole Brown que cada uno, también, pues una es una divorciada el otro fue una estrella del deporte tenemos a una ex adicta tenemos a un indio o sea, ¿qué tipo de racismo puede haber en este capítulo? que además, justamente eso, ¿no? en la aventura mismo ya tenemos al personaje de Gillian Cops a Britta Perry que es anarquista y que cuando ve cómo viven en este mundo de Dungeons & Dragons los trolls pues dice que tiene que tomar cartas en el asunto y prácticamente se desvía de la aventura porque no, no esto de los camareros, no trolls, no goblins, perdón hay que arreglarlo porque no, porque esto no puede seguir así lo siento mucho, madame por favor, no hagas que me ejecute oh, no, no, no no quería decir eso, chicos hay que hacer algo por estos gnomos polémicas aparte el capítulo es divertidísimo sobre todo desde la entrada desde la irrupción del personaje de Chevy Chase primer lugar gay en segundo estúpido que lleva un poquito mal eso de que lo dejen al margen y entra como un troll como un ogro a reventarlo todo haciendo que el objetivo de la partida que era reconfortar un poquito al personaje de Neil pues lo vaya hundiendo la miseria despojándolo de toda su dignidad en el juego robándole sus armas que había tardado en forjar y conseguir durante años y durante un momento en una sucesión, por cierto de partida absolutamente desternillante con todo lo que va pasando pues va a parecer que el final va a ser un poco funesto pero no todo se arregla y Neil acaba diciendo que ha sido la mejor partida que ha jugado nunca e invitando al propio Chevy Chase al personaje de Chevy Chase a partidas siguientes pero yo por ejemplo que no estoy versado en el mundo de dragones y mazmorras desde fuera el capítulo me ha parecido divertido me ha parecido de hecho una dinámica de juego realmente interesante y Sam en las partidas reales ¿cuánto hay de lo que vemos en community? Pues hombre depende del grupo este era un grupo que pretendía interpretar con un máster que pues pedía que interpretasen y bueno tenemos interpretaciones lésbicas maravillosas con lo cual yo nunca he estado en un grupo de Dungeons & Dragons así pero lo quiero desde luego porque bueno estas interpretaciones pues el personaje de Danny Poe a ver que se llama se dedica a poner voces a hablar diferentes idiomas claro esto depende mucho del máster tiraba solo el máster eso tampoco lo he visto nunca normalmente también tiran los jugadores tienen sus propios dados tienen que hacer sus tiradas si yo quiero tirarle la espada a la cabeza al malto de turno pues soy yo quien tira el dado que cojones tiene que tirar el máster por favor máster que haga sus tiradas bueno eso serían pequeñas puntualizaciones a mí también me ha gustado mucho en el capítulo el estilo o homenaje a las películas de Peter Jackson de El Señor de los Anillos los mundos de fantasía le dieron una salida durante el instituto para escapar de las tinieblas y ya siendo un hombre viajó lejos a una nueva escuela y a un nuevo comienzo con esa voz femenina de narración del principio con ese mapa incluso todas las cosas que van sucediendo es como muy Señor de los Anillos pero el de Peter Jackson de hecho la narración cuando empieza el capítulo piensas hostia es Galadriel no es Galadriel narrando la historia del Señor de los Anillos de la película de Peter Jackson efectivamente aunque al final vemos que no se asemejaba mucho a Galadriel la narradora era la señora de la limpieza que tampoco se parece mucho a Bill Blanche pero vaya le da ese cierre ese puntito final que nos deja con una sonrisa en la boca que nos ha parecido súper divertido dentro de una serie que ya lo es que es súper divertida quizá un poco denostada cuando hacemos repasos de las mejores sitcoms Community puede quedarse en una segunda fila pero quizá habría que reivindicarla un poquito más este capítulo es prueba de ello no solo por lo que pretende hacer sino porque lo hace de una forma divertidísima por supuesto por eso está aquí polémicas aparte esto nos salpicó hace un tiempo pero bueno la verdad es que aúna esa comedia de Community que nos encanta ese trasfondo que nos parece muy bonito y los juegos de mesa que es algo que en la humanidad pues también se prodiga mucho así que este capítulo de Community este 2x14 este Advance Dungeons & Dragons de Dragons y Madmorras avanzado tenía que estar aquí en nuestra sala de mejorar capítulos evidentemente absolutamente dicho queda que nos encanta este capítulo que nos gusta mucho la serie que nos parece fatal lo que hizo Netflix en su momento más que nada porque no tenía ninguna razón en hacerlo pero en Amazon sí se puede ver el capítulo ojo en Amazon lo conservaron en Amazon sí que lo tenemos Amazon en este caso actuó mejor que Netflix que hubo una época que creo que ellos se volvieron un poco loquitos un poco loquitos como el señor Chevy Chase que yo también tengo la la creencia de que Chevy Chase en este capítulo bueno en este capítulo en esta serie no es Chevy Chase es alguien con la careta de Chevy Chase porque está muy muy estirado no sé yo si realmente sé lo o no pero bueno sí 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 lo dejamos aquí un gran plantel de actores y actrices muy heterogéneo mal que le pese a Netflix un capítulo maravilloso que yo creo que homenajea perfectamente en particular los juegos de rol y en general pues lo que hemos comentado antes de estas películas de Peter Jackson del señor de los anillos lo dejamos aquí dejamos aquí community volveremos con otras series con Daniel Ruiz y San Valles en la guarida del titán chau y y chau 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 Gracias.